Fernando Grande Maglaska no tiene intención alguna de que la crisis migratoria que sufre Canarias comience a ocupar las portadas de los principales medios de comunicación. Según detalla a Carlos Cuesta en Ocdiario, el ministro del Interior apartó al general jefe de la Guardia Civil en Canarias, Juan Miguel Arribas Revuelto. Cuando éste pidió mayores medidas de control de las pateras, y mejores mecanismos de salvaguarda frente a los contagios de los agentes de la Benemérita. Fernando Grande Maglaska, lejos de entender que la situación migratoria exigía de las medidas solicitadas por Arribas Revuelto. Percibió retirarle las competencias de coordinación en la lucha frente a la inmigración ilegal. Fue el pasado 1 de junio cuando Juan Miguel Arribas Revuelto perdió las competencias de coordinación para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias. Eligiendo como sustituto a Juan Luis Pérez Martín, general de división y responsable de la Jefatura Fiscal de Fronteras. Arribas Revuelto fue penalizado por alertar del gran peligro que suponía la avalancha de pateras en Canarias. Ya que el gobierno parece no tener interés en aplicar las medidas necesarias para controlar la inmigración ilegal. Del ejecutivo de Pedro Sánchez afirmaron que se trataba de un cambio rutinario, pero según la información de Carlos Cuesta, se trató de un nuevo castigo de Maglaska a un cargo de la Guardia Civil que hacía su trabajo. Canarias va camino de convertirse en la nueva Lampedusa. En los últimos meses, el archipiélago canario ha recibido más de 13.500 inmigrantes ilegales. Una cifra que crece a diario, ya que solo en las últimas horas, se ha registrado la llegada de casi 500 ilegales. Solo en las últimas cuatro semanas, Canarias ha recibido más de 8.000 inmigrantes ilegales. La situación es tan grave, que el ejército ha comenzado a montar campamentos para alojar a los ilegales que siguen llegando a las islas.